Va cerrando de a poco con las últimas veladas este año 2013 y hablar precisamente del Campeonato de Escuelas Municipales de Vox que ha tenido su última reunión el fin de semana pasado en el Club San Martín avizorando por lo que serán las últimas reuniones. Este campeonato culminará el día 20 de diciembre que será la última convocatoria que tendrán estos boxeadores amateurs. La particularidad en la última noche que se vivió, la pasada, es que la pelea que estaba programada de fondo entre Santiago González, el Jugenio y el Zapito, Mauro Liendro, quien se despedía del campo amateur no se realizó finalmente una confusión, hubo en el medio aparentemente y esta pelea no se llevó a cabo. Pero hubo muy buenos combates, por ejemplo la pelea de semifondo que en su categoría hasta 54 kilos tuvo a Gonzalo Vargas y Andrés Bautista arriba del cuadrilátero ambos estuvieron participando de los Juegos Evita y el pupilo del Diablo Toconaz, Gonzalo Vargas que tiene 15 años terminó superando por puntos a su rival de campo quijano. El resto de los combates, categoría hasta 60 kilos recabado, perdió por puntos frente a segundo victoria de uno de los grandes boxeadores que tiene este campeonato amateur me refiero a Gómez que terminó superando por puntos a escalada referí suspende combate, el fallo de Arias en su triunfo frente a Tejerina y la victoria de Salazar que ganó por puntos frente a Tapia de la vecina provincia de Jujuy en categoría hasta 54 kilos como decíamos, las veladas de las escuelas municipales de Vox que cuentan con su nuevo director, con Jaime Muñoz que reemplazó al flamante concejal Mario Moreno terminarán el día 20 de diciembre es decir, se viene lo último prácticamente con este campeonato que ha tenido un rodaje muy interesante y que ha tenido en los jóvenes que van preparándose en el campo amateur la propuesta que hemos contado y que hemos transmitido también acá con Cablo Express viernes tras viernes así que el boxeo para arrancar con este campeonato de escuelas municipales